hola a todos y bienvenido nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados estamos en el interior de la provincia de castellón directamente en la comarca del alto palancia en balance es el río que da nombre a esta comarca y alguna más y os vamos a presentar bueno la población debe nacer aquí veis la subida al ragudo puerto en su momento estuvo sus momentos de gloria durante años será el puerto que había que ascender para ir de la costa desde valencia digamos desde sabuto hacia jaraoza de ateruel hacia el interior la nacional y va por ahí vamos todos los vehículos camiones etcétera tenían que pasar por ahí pero estamos hablando desde hace muchos años seguramente a lo mejor los mediados del siglo 20 y bueno ahí tiene distintas formas de llegar y nosotros la estamos haciendo por aquí desde venacer esta bonita población a la cual vamos por la cual vamos a transitar en un momento la cruzaremos y continuaremos subiendo no es un puerto que presenta mucha dificultad realmente el puerto de lo que es el ragudo en sí empieza más adelante desde aquí hasta arriba rondará los 13 kilómetros de ascensión no tiene grandes porcentajes no es muy duro y bueno más o menos la mitad de el trayecto es cuando ya nos unimos en sí a la subida del ragudo y viene más directa de jerica y viver pero por allí la carretera está algo más rota que por aquí también es bonito ver y conocer otras opciones es un día fresco con solecito no hay nubes igual un poquito ventoso esperemos que eso no afecte mucho lo que es al sonido la grabación y si es así pues que no sea muy molesto la primera parte va a ser un poquito más abierta expuestas tanto al sol como al aire y luego ya lo que es el ragudo en sí será más bien más protegido, más siluoso, más puerto y más bonito con un asfalto pues más viejo Flow porque no como tienen mucha muerte 5 6 9 10 12 13 Bueno, pues ya habéis visto, ya hemos cruzado Benhacer y seguimos. El lavadero municipal a nuestra derecha, estos antiguos donde se venía a lavar la ropa. Lo primero que invento la lavadora, ¿eh? El mocho. Y bueno, todos esos electrodomésticos que nos ayudan a hacer la vida más fácil en las casas y también en el día a día. A todos, ¿eh? Aquí la indicación que nos dice que dejamos ya atrás el núcleo urbano. No. 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 No, no. 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 No hay nada. Se puede ver el buen asfalto, la carretera de montaña, estas justitas, al que mola, bien asfaltada, un solo carril, una de estas anchas de dos carriles, que lo que es para la bicicleta, pues oye, se hace más aburrida, más pesto, aquí da más sensación de montaña y siempre nos gusta más. Zona tranquila. 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 Gracias por ver el video. Bueno, nos entra el aire un poquito de cara, menos mal que las rampas o el puerto en sí es llevadero, esta parte ya hemos dicho, un poquito más expuesta, sobre todo más adelante, un par de kilómetros. Y bueno, el sentido es hacia el interior, de este a oeste, en este caso. Gracias. 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 Montanejos. Gracias. Bueno, aquí llegamos a una especie de altiplano. y ya suavizará un poquito más. alguien suavizará con e l ещё mero y un rápido. es súper Engineers muy seguro. y ya el lugar a tal vez en ti standards sonidos y laX葉 cilio. que sal seul sonidos y le明ufas en las especies de señores sonidos y laXai por las nariz Mamelой. que salas también... cómo las viejas tienen una especie de suerte como leas de amargas. ¿ 한 ejemplo los espéramos creyentes como leas de muero crear cómo la razón es era una especie por y todo el lugar a las caigo, lo con mucho más su shark. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dan la espalda, eso significa que el aire nos dará de cara. Gracias por ver el video. Y bueno, hacia los molinos de viento que vemos ahí, arriba a la derecha, nos dirigimos. El radudo va por esa montaña, por la ladera, que de ese lado vemos. Y corona, pues donde se encuentran todos los molinos. Vamos a ver que la baja ahorita. Vamos a ver. 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 Como veis, este cresteo, esta zona, este altiplano, es llevadero. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. A nuestra derecha tenemos, podemos ver, lo que es la vía del tren que va hacia Teruel. No es la vía verde. Vía verde de ojos negros. ¿Qué se llama? No podemos ver. ¿Qué se llama? . R candles. No es otra vez como Youtubi. No! ¿Qué y prima vez weón? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, qué bonitas las montañas llevadas al fondo. A la izquierda tenemos un curioso aeródromo. Vamos a la izquierda vemos el Mediterráneo como brilla. Ahora, pasamos por debajo de la autovía que va desabundo a Teruel-Caraboza. Y aquí tenemos una indicación con el rabudo. Y nosotros, pues nada, vamos a hacernos caso y seguimos a la derecha, como bien indica. Ahora, cogemos la carretera. Ay, que me ha pillado con el plato puesto. Fuera, uff, ya mejor. Venga, seguimos. Y ahora vais a ver cómo, pues lo que es el firme, unos que estén muy rotos, pero sí que es más antiguo, más gotoso. Bueno, y también le da un toque especial lo que es a la subida. Evidentemente, al bajar, pues lo sufrimos más, a no ser tan liso, pero subiendo me da encanto. Más igual. Más igual. Esa montaña que tenemos Vamos a la izquierda, por donde vamos a transitar y realizar lo que es la subida. Vamos a la izquierda. 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 No hay pérdida. Vamos a la izquierda. 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 no sé si hasta arriba de la base pero claro, eso está cortado en el puerto y ahí no podemos transitar bueno, preciosas las vistas bueno vamos a ver con mucha precaución esta zona ya está helada me vais a permitir bajarla andando para evitar cualquier riesgo estamos locos pero no tanto estamos locos pero no descerebraos en ocasiones la cabra tiene cerebro ya veis la cosita está chunga de Disability se talk ya ya bien bien les la la y y la ¡Seguimos! Ya parece que podemos subirnos a la bici y rodar con un poquito más de seguridad. Bueno, es lo que tienen estas curiosidades. Ya os digo que las grabaciones, como ya sabéis, están hechas a pelo. Lo que hay es lo que ves y lo que ves es lo que hay. No se cortan. Se editan luego para poder ponerle la presentación, la carátula que veis al inicio y los datos que tenéis en pantalla, pero la subida es así, tal cual. Bueno, ya tenemos una anécdota. Esperemos que no se repita mucho más. Suerte que la idea no es bajar por aquí. Bueno, este tramo de hielo ya es muy largo. Vamos, otra vez. Pues nada, repetimos. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Paciencia. Lo siento por vosotros. Vamos a buscar la zona que se ve más blanca. Pues parece que ahí tendremos algo más de agarre a ver. Nieve. Efectivamente. Sí que hay nieve, sí. Se hunde lo que es la bota con la pastilla. Como veis, esto son zonas de umbría. Es lo que tiene. Va, falta un pelo. ¡Va! Vamos... No sé hasta dónde vamos a poder llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Hay que buscar la nieve, pasa que aquí está muy gorda, teníamos mucho el pie. Hay que buscar la nieve. Bueno, aquí hay surcos de una rueda, de bicicleta, ha pasado alguien. Bueno, bueno, bueno. Hay tela, queridita tela. Vamos a poder pedalear. Voy a avanzar un poquito más. Ya estamos cerca. Ya. 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 Vamos caminando. Ya. 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 Aunque yo sí que he estado blanco, bueno, blanco por lo menos significa nieve. Bueno, vamos de expedición. Aunque veis más nieve, se puede andar más o más comodidad. Está dura la nieve, pero no es hielo, no llegamos a patinar. No, no llegamos a patinar. Y bueno, fauciamos al salir de esa curva derechas, que vemos que ya da más el sol, pues sea una zona ya más transitable. Veamos aquí el surto de una bicicleta. ¡Suscríbete! 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 aquí el solecito que se agradece vamos a ver otra zona de hombría y estamos ya prácticamente arriba a ver si podemos encalar parece que no el hielo el hielo y vamos en la cala bueno, aquí ya tenemos trazadas pues una experiencia más madre mía ahí y Bueno, no hay nada, vale. Paciencia, poquito a poco. Calma, si es que los molinos están ahí. Los molinos están ahí. Aquí, como Don Quijote, vamos a por ellos. Los molinos están ahí. Pichadas. Retiro la nieve. Más seguro. Aceptamos con el asfalto. Vamos. 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 Volvemos a la nieve. Vamos. Asfalto. Lo vemos ahí delante. Yo creo que es la última curva. El agua ya no me fío si es agua o es hielo. Vamos. Vamos a radalear otro poquito. Vamos a acercarnos hasta allí, delante, para hacer esa parte final. Pues vaya sorpresita. Es que a veces nos metemos en algunas. Y ya no me fío si es agua o es hielo. Así que mejor ser precavido dentro de la locura. Vamos a meternos otra vez en la nieve. Vamos a hacer más seguro al caminar. Vamos a quitar con precaución. Bueno, en esta parte alta, por lo menos da más el sol. Y yo creo que ya a partir de aquí podremos coronar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya vemos ahí delante Pues donde corona el puerto En fin Que nada Nos vamos despidiendo de vosotros Confiando Que os haya gustado esta peculiar subida Al Ragudo Recordaros Que podéis suscribiros a nuestro canal Y así recibir automáticamente Los nuevos vídeos que vamos poniendo Darle al me gusta si así ha sido Y dejar algún comentario Si es lo que os es oportuno Y también decirte que si quieres consultar Más vídeos de los que tenemos publicados Puedes hacerlos a través de la página web De Todo Ciclismo Radio En el apartado de puertos en 360 grados Y nada Aquí arriba Aquí corona el Ragudo Montañas nevadas al fondo Bonito Menos mal que no vuelvo a bajar por donde he subido Me voy hacia Barracas En fin Chicos Me despido de vosotros Como más me gusta hacerlo Y es deseando que seáis muy felices Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Cosочь! ¡Adiós! 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 Gracias.